saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de la editorial de juegos de mesa tcg factory mi nombre es rubén asensio y hoy te voy a enseñar cómo se juega a 10 días por europa un juego preparado para dos a cuatro personas a partir de 10 años de edad partidas en torno a 30 minutos media hora de duración nos encontramos por tanto ante un juego de reglas muy sencillitas muy familiar y como veis muy vistoso y muy colorido lo que nos propone este juego es desarrollar un viaje de 10 días por europa para eso vamos a contar con tarjetas las tarjetas pueden ser de ciudades pueden ser de masas de agua océanos mares o pueden ser de avión nos vamos a tener que ir desplazando el tablero sirve únicamente de referencia para ver los países que están cerca los países del mismo color que vamos a poder conectar por avión y los países que están bañados por las mismas masas de agua porque lo que tenemos que hacer es conseguir hacer un viaje enlazando países que podamos conectar o bien porque podemos ir a pie de frontera a frontera o bien porque podemos viajar de uno a otro con un avión del mismo color de esos dos países o bien porque podemos ir de un país a otro que está bañado por el mismo mar y tenemos el mar correspondiente para eso cada jugador va a disponer de dos soportes estos soportes están divididos en 10 espacios desde el día 1 hasta el día 10 vamos a empezar con una disposición al azar de tarjetas y durante la partida vamos a ir simplemente tomando una tarjeta que nos convenga y devolviendo una tarjeta de las que tenemos sin modificar las sin cambiarlas de sitio en ningún momento de ese modo todos los jugadores nos iremos alternando hasta que de pronto un jugador diga vale ya tengo todos mis 10 días conectados y se alce con la victoria de la partida para empezar a jugar no os lo voy a decir aquí pero lo que se hace es coger todas las tarjetitas y se colocan todas pues como puedas por la mesa de esparramadas y al azar y todos los jugadores a la vez van tomando mirando y colocando aquí este jugador lo tendría que tener así pero os lo voy a colocar así para que lo que para que se pueda ver un poquito mejor en cámara van colocando entonces van mirando y la van colocando donde quieran pero una vez que esté puesta ya no se puede mover de sitio irán colocando hasta que todos los jugadores tengan sus 10 tarjetas esto no son cartas esto son tarjetas duras esto aguanta lo suyo vais a poder darle muchas partidas a este juego lo que digo que me pierdo en el viaje hasta que todos tengan 10 en ese momento se termina lo que es la preparación de la partida el resto de tarjetas las que han sobrado se recogen todas todas y yo dejo que algunas pero todas y se colocan en este espacio de aquí las tres superiores se deja una en cada uno de estos tres espacios durante la partida los jugadores van a poder robar o de aquí arriba tomar tarjetas o de aquí arriba o una de las que están visibles para intercambiar las por una de las que tienen en sus porta tarjetas y así tratar de conseguir ese viaje de 10 días conectado a partir de aquí jugar es muy sencillo va por turnos juego un jugador luego el otro luego el otro luego el otro hasta que le vuelva el primero siempre en sentido hacia la izquierda por tanto imaginemos que empieza este jugador porque lo hemos elegido al azar porque ha sido el último jugador que más ha viajado por ejemplo lo que tiene que hacer es tomar una de estas cuatro losetas que hay aquí tres están a la vista una la robaría a ciegas por ejemplo imaginemos que dice por lo que sea yo que sé pues me quedo esta y luego selecciona una de las que tiene aquí y la deja encima donde quiera la puede colocar aquí aquí o si hay uno vacío porque es lo que ha tomado está obligado a colocarla aquí pero imaginemos por ejemplo que otro jugador le tocará a él y él dice de estas tres no me sirve ninguna tomo la que está de aquí arriba ciegas la mira y dice bueno la voy a cambiar por esta por ejemplo y ésta la podría dejar en cualquiera de las tres ahora pues la deja por ejemplo aquí donde él quiera y así se van desarrollando los turnos tomas tarjeta sustituyes por una de las que tienes deja su tarjeta y le das la vez al siguiente jugador si en algún momento se agotará este mazo pues se barajan todas las cartas se dejan tres aquí encima y se vuelve a colocar el mazo boca abajo aquí para que se pueda continuar jugando así hasta que un jugador consigue completar los 10 días ahora vamos a ver cómo se realizan esas conexiones en 10 días por europa tenemos tres tipos distintos de tarjetas tenemos tarjetas de país si os dais cuenta tenemos cinco colores distintos todos los países incluyen una pequeña reseña para que sepáis dónde están ubicados en el mapa esto para aprender geografía está genial para aprender geografía básica de europa en este caso tenemos el nombre del país con una roba porque al final estamos viajando en la época actual y tenemos en la parte de abajo pues el nombre del monumento que los autores del juego han colocado como representativo de ese país también tenemos cartas de avión hay cartas de avión de colores coincidentes con los países porque nos van a permitir viajar de un país a otro y después tenemos cartas de barco tenemos de barco por el mar mediterráneo por el mar báltico y por el mar atlántico hemos preparado para explicar las conexiones un viaje de 10 días que está perfectamente alineado que ya se ha hecho que se ha terminado y así podremos ver cómo se hace hay tres formas de viajar podemos viajar a pie por países que son fronterizos que están conectados podemos viajar por barco por países a los que baña el mismo mar o podemos viajar con avión entre dos países del mismo color unidos por un avión del mismo color por ejemplo empezamos nuestro viaje en portugal siempre hay que empezar con un país y terminar con un país y no puede haber dos tarjetas de transporte unidas porque no tiene sentido barco 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 avión 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 no vale entonces empezamos nuestro viaje en portugal de portugal a españa vamos andando portugal a españa desde españa con el barco del mediterráneo viajamos a albania que la tenemos aquí las dos están bañadas por el mar mediterráneo tenemos el mar mediterráneo el océano atlántico y el mar báltico el mar ejeo que hay aquí el mar negro no cuenta desde albania que es de color azul vamos a viajar con un avión azul hasta irlanda hasta irlanda desde irlanda con el barco del atlántico nos vamos a noruega los dos están bañados por el océano atlántico y desde noruega que es de color verde cogemos de nuevo un avión de color verde y nos vamos hasta eslovaquía de este modo que está aquí lo digo que está aquí de este modo hemos conseguido ya los 10 días el primer jugador que consigue esto se convierte en el ganador de la partida y así de sencillo y de rápido es de 10 días por europa al principio puede parecer digamos la primera partida ahí es que no lo voy a conseguir no lo voy a conseguir si se consigue de pronto empiezan a abrirse señales empiezas a ver que cuando tú dejas una tarjeta puedes dejarla para fastidiar a otro pero también puedes dejarla para colocarte la para que con con esa idea de que nadie luego me la pise y poder recogerla luego en un turno posterior y poder colocarla en otro espacio tiene una estrategia definida el juego es un juego que también tiene muchas aplicaciones en el aula como ves que os va a gustar mucho jugarlo con vuestros niños y niñas a partir de 10 años 9 10 añitos de edad pueden ir jugando y como poquito a poquito ellos mismos en su cabeza van a definir este mapa de europa tened en cuenta que los países no están escala que hay países pequeños que no están representados pero que así es como se facilita también el juego espero que os haya gustado espero que os decidáis a buscarle un hueco en vuestra ludoteca y nos vemos en el próximo vídeo de tcg factory adiós